El tierno video de Benjamín Vicuña, junto a Magnolia dando sus primeros pasos el actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el momento en que su pequeña hija, de un año, aprende a caminar. Eugenia, La China, Suárez y Benjamín Vicuña son una de las parejas más queridas del ambiente. Mientras ambos se lucen con sus papeles en Argentina, Tierra de Pasión y Venganza, comparten tiernos momentos familiares en sus redes sociales. En esta oportunidad, el actor chileno Benjamín Vicuña compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver a la pequeña Magnolia dando sus primeros pasos, juntos paso a paso, escribió en su posteo el actor. Además, musicalizó el momento con el hit del músico británico Ed Sheeran, Photograph. La China Suárez captó un dulce momento familiar en las imágenes se aprecia como la beba de apenas un año va caminando de la mano, junto a su padre, y al final se anima a dar unos pasitos sola, hasta que finalmente cae de rodillas al suelo. No es la primera vez que la pareja incluye a su pequeña hija en los posteos que comparten con sus millones de seguidores. De hecho, la semana pasada, la China Suárez publicó una tierna imagen del actor sosteniendo en sus brazos a Magnolia y dejó en evidencia el gran parecido físico de la niña y su papá. Benjamín Vicuña, junto a Magnolia en la imagen se los puede ver a ambos abrazados, cachete con cachete. No puedo con tanta belleza, escribió la actriz junto al posteo. En una reciente entrevista con la revista Caras, la China se animó a contar que fue todo un desafío poder construir una relación con el papá de Magnolia. Eso fue la prueba más grande para nosotros. Benja y yo nos dijimos qué loco. El amor que debemos tenernos, qué fuerte. Punto. Qué seguridad la de querer estar juntos. Video. Instagram. Benjamín Vicuña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!